Ciencias Ciencias Hoy, octubre 7 del año 2020, miércoles En Ciencias vamos a ver el movimiento en zig zag Movimiento en zig zag Ciencias Ayer vimos movimiento circular Hoy vamos a ver movimiento en zig zag Y para empezar vamos a decir movimiento zig zag Movimiento zig zag Movimiento zig zag Movimiento no Movimiento zig zag Empezamos aquí, terminamos aquí Movimiento zig zag Movimiento en zig zag es el que se hace Para allá, para acá, para allá y para acá Allá, para acá, para allá y para acá Es un movimiento un poquito difícil, no tanto difícil sino No muy frecuente verlo en objetos No lo vemos muy fácilmente en objetos Yo he estado buscando algunas cosas que se muevan en zig zag Hay cosas que uno ve que son en zig zag Hay patrones en la naturaleza A veces hay gente que tiene camisas con rayas así En zig zag ¿Sí? Pero ¿Quién se mueve en zig zag? Estoy averiguando, estuvimos mirando algunos ejemplos y encontré algo de cosas que se pueden mover en zig zag Por ejemplo, un movimiento en zig zag es el que hacen los esquiadores Los esquiadores en la nieve Cuando van bajando por la montaña, ellos van bajando así ¿Sí? Porque si bajan derecho Agarran mucha velocidad Por eso van en zig zag Para ir más despacio Este es el movimiento en zig zag Entonces llaman un esquiador Un esquiador tiene los esquís Está en la nieve, en una montaña Y no baja derecho No, baja en zig zag Ellos se mueven así Para no ir tan rápido Muy bien ¿Qué más puede ser zig zag? Bueno, este es un objeto que ustedes de pronto tienen en la casa Mire Mire este zig zag Esto lo llamamos una repisa, ¿cierto? Mire Una repisa en zig zag Y allí ponemos cosas, mire qué bonito Libros, lápices, marcadores Qué bonita esa repisa en zig zag Qué más tenemos en zig zag ¿Qué más tenemos en zig zag? ¡Uh! Este animal cuando ataca también se mueve en zig zag Y la cola sobre todo Miren Es mejor así Un cocodrilo Cocodrilo ataca así Y así se mueve y así nada En el agua, cuando está en el agua Él nada así Claro que también nada en línea recta a veces Pero sobre todo la cola La hace así, zigzag Ok El cocodrilo Tengan cuidado Mucho cuidado con el cocodrilo Cocodrilo en zigzag En un río, no En una laguna por ahí En un pantano Generalmente los cocodrilos están en los pantanos ¿Qué más tenemos que poder hacer? Dios santo Este animal también se mueve en zigzag ¡Wow! Una serpiente Una serpiente Y esta es una serpiente de cascabel Eso es peligroso Y se mueve en zigzag Se mueve así y rápido La serpiente de cascabel Se mueve En movimiento de zigzag Uy Uy ¿Quiénes más se mueven? ¿Se acuerda que escribimos Cuando escribimos Que a mí me gustaba el fútbol? Miren Cuando uno juega fútbol Uno se mueve en zigzag Para esquivar al enemigo ¿Sí? En zigzag ¿Ahora qué hago así? Los boxeadores Cuando los boxeadores boxean Entonces se mueven así En zigzag Para evitar que les peguen Los boxeadores Los futbolistas Claro que sí Los futbolistas llevan el balón Y van así en zigzag Para 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 evitar Que el contrario Les quite el balón ¿Sí? ¡Bangol! Venía corriendo en zigzag Hizo el gol Los futbolistas Corren en zigzag Miren Miren cómo corren los futbolistas Este es el movimiento Miren Zigzag Así corren muchos futbolistas Para evitar al enemigo Ronaldo Messi El Chicharito El Chicharito también ¡Jame Rodríguez! ¿Saben quién es Jame Rodríguez? Ah, colombiano Muy bien Zigzag A ver, ¿qué más? Miren otro Otro Entrenando Cuando entrenan los futbolistas Hacen movimientos de zigzag Precisamente para coger la habilidad Zigzag Zigzag Aquí en la escuela Hemos estado corriendo en zigzag Terminamos Porque correr en zigzag Es duro A ver, ¿qué más en zigzag? Ah, miren Esto lo estábamos haciendo en la escuela O sea, ¿quiénes se mueven en zigzag? Las personas Las personas se pueden mover en zigzag Ustedes se pueden mover en zigzag En la casa Pongan unas sillas acá Y pan, tan, tan Pasa así por entre las sillas Para allá, para acá Para allá, para acá Movimiento en zigzag ¿Quiénes más en zigzag? ¿Han visto los truenos? ¿Los rayos cuando caen? Ellos bajan así en zigzag también Wow Miren, esta herramienta Es una herramienta en zigzag Ya casi no se usa Casi no la veo Pero esta lo usamos Esto es un metro Lo usamos para medir Y entonces Le hacíamos un zigzag Y lo apretábamos Y quedaba pequeñito Y lo estirábamos Y quedaba largo el metro Allí está en zigzag Creo que es lo último que tengo Sí Pero les voy a mostrar A ver si el rayo que yo tengo Cuando hacíamos Fuentes de energía térmica ¿Se acuerdan? Les mostré unos rayos Déjenme ver a ver si tengo A ver si tengo los rayos Yo debo tener por aquí Uuuuh Aquí tengo uno Miren, miren Aquí pueden ustedes ver Algo de zigzag En este rayo ¿Sí ven? Miren, por ejemplo, miren Zigzag ¿Cómo es el rayo así? Movimientos hacia abajo Largos Y poquitico hacia arriba Pero si alcanza a ver El movimiento en zigzag Del rayo Chica, 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 chica ¡Wow! Movimiento en zigzag No se olviden Movimiento zigzag Y ayer vimos Movimiento circular Tenemos dos tipos de movimiento Mañana vemos Otro tipo de movimiento Practiquen en su casa El movimiento en zigzag Movimiento en zigzag Corran en zigzag Y ahora que no los pueden agarrar Porque... Correr en zigzag Es bien interesante Y queda uno cansado Se los digo Entonces niños El rayo también tiene movimiento en zigzag Vamos a escribirlo Un momentito rapidito Y... Y ya Está bien Movimiento Entonces Tenemos Movimiento A ver, vamos a ver Pongamos el título Mo-vi-mi-en-to Movimiento Y... Ayer nosotros vimos ya Ya lo hicimos Ustedes ya lo conocen Movimiento Dijimos el número uno Movimiento circular Cir-cu-lar Y dijimos que era un movimiento así Movimiento circular Hoy vemos nuestro movimiento Número dos Que es Zig-zag Zig-zag Que es este tipo de movimiento Como un rayo Como un niño jugando fútbol Ahí está Movimiento en zigzag Mañana Vamos a ver El movimiento Mañana 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 le digo ¿Cuál vamos a ver? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Nos vemos mañana Con otro tipo de movimiento Hasta mañana niños ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!